Muchas gracias. millones de dólares y reinstaló aranceles del 50% al acero turco. Trump había sido duramente criticado incluso por diputados de su partido después de retirar tropas estadounidenses que habían servido como un efectivo amortiguador contra la invasión turca. La operación de Ankara tiene como objetivo declarado alejar de la frontera a la principal milicia kurda, que ha sido el principal aliado de Occidente en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, pero que Turquía considera una organización terrorista.